Muy buenas amantes del BL, bienvenidos a un nuevo video y vamos a hablar de películas BL para adultos parte 2 Hace unos meses hice la primera parte y decidí hacer la actualización Antes de comenzar déjenme decirles que yo sé que muchos son menores de edad viendo este video Y obviamente no les voy a prohibir que vean porque igual no harán caso Lo que si les pido es que tengan un poquito más de conciencia al ver todas estas películas Ya sea la primera o segunda parte Ya que cuando digo que son para un público adulto no es solamente porque hay escenas calientes o explícitas Sino porque hay contenidos fuertes o complejos que no son aptos para el entendimiento de menores de edad Así que si van a ver estas películas tengan más precaución y conciencia con el contenido que consumen Ahora si, comencemos Y empezaremos desde las menos fuertecitas y tenemos Permanent Resident, película de Hong Kong Iván es un chico que ha trabajado toda su vida y ha conseguido todo gracias a su esfuerzo Por ello mismo es que no ha tenido tiempo para las relaciones Sin embargo un día tuvo que enfrentarse sobre su sexualidad Gracias a que en una entrevista un chico le preguntó directamente su orientación sexual Gracias a este chico entra a este mundo gay y conoce a Whedison Un chico que es heterosexual y comienza una amistad algo curiosa A pesar de que Whedison tenía una novia con la cual se iba a casar Sin embargo estos dos llegaron a tener la definición perfecta de almas gemelas Lastimosamente los protagonistas nunca llegaron a acostarse a pesar de que había mucha tensión y hacían cositas Pero como les digo es una definición de almas gemelas porque hacían todos juntos Tenían muchos pasatiempos en conjunto y pasaban en bolas 24-7 literal En ese sentido los van a ver muy explícitos como Dios los trajo al mundo Al ver todo eso es algo compleja de entender y al final si es algo triste Ahora vamos con esta película que es Pornographer Playback Esta película es japonesa y es necesario ver la precuela que es la serie de Pornographer Y así miran que es la continuación de ellos Kihima va donde su hermana a seguir escribiendo Sin embargo por discusiones y desacuerdo se termina yendo Daji tiene un accidente similar al que le pasó en la serie y es que se invalida el brazo Así que la chica lo lleva donde vive ella y su hijo Quien es menor y le pide que le ayude a escribir Sin embargo Kusumi con quien había estado alejado decide ir a buscarlo pero se topa con esta escena Así que la película trata de ellos tratando de mantener ese algo que tuvieron en algún momento Y no saber si va a funcionar La historia es buena, te entretiene mucho Lo malo es que en comparación de la serie tiene menos momentos eróticos o candentes Ya que como dije se trata de la pareja tratando de mantener ese algo que tuvieron en algún momento Ahora vamos con otra película de Hong Kong Y tenemos la película Utopias Se trata de un chico universitario llamado Hins Que conoce a un nuevo profesor llamado Antonio Un hombre atractivo y con mente muy abierta Por lo que le llama la atención y quisiera entenderlo por lo que comienza a acercársele El profesor comienza a interesarle por lo que lo acepta Y este le enseña a Hins un nuevo mundo que transforma su vida y da paso a su amplio placer como ser humano Esta película no es romántica Y si es la historia de un profesor y un alumno Pero no lo vean como romanticismo ni como una pareja como tal Ya que aunque así parezca al principio En realidad al final solo es como una forma de enseñar acerca del disfrute de la sexualidad Y las limitantes que tenemos como sociedad y disfrutarlas De allí la película es bastante interesante Ahora vamos con la película The Massure o El Masajista Que es una película filipinas Y la película trata de Ilak Un chico que es un masajista en un lugar donde solo van hombres homosexuales Claro que hay solo más que masajes Sin embargo en ese lapso también se muere el papá de Ilak Esta película a mi me gustó mucho La peli se divide en dos El ambiente erótico del local y las cosas que hacen allí con los hombres Muchos son como prostitutos Otros solo masajistas Pero también está ese otro lado Está todo el proceso de un velorio allá en Filipinas Como es y la forma en la que lo presentan Y estas dos cosas se meten en la película y las combinan Y es un gran impacto visual Pero te entretiene mucho Ahora vamos con un corto La verdad yo no soy fan de los cortos Pero este me pareció muy bueno Y es de Corea del Sur Se llama 100 centígrados Se trata de un chico que tiene una discapacidad auditiva Y es homosexual Un día decide ir a un baño público Eso es en donde hay mucha gente que se baña Y entre una y otra cosa termina haciendo cositas con un hombre de allí Y esto le enseña un nuevo mundo al chico Ahora vamos con una película tailandesa Y es Father and Son Trata de Ike que es un padre que ha criado a su hijo solo tras la muerte de su pareja Sin embargo con el paso del tiempo La relación de padre e hijo se ha ido desmoronando Por la descuidada vida que lleva Ike Lo que pone en vergüenza y en boca de todos a su hijo Su hijo despechado por tantas cosas en su vida se termina suicidando El padre termina muy mal Entonces aparece un misterioso hombre Que le da la oportunidad de regresar en el tiempo Y evitar la muerte de su hijo La serie tiene un concepto interesante Y tiene muchas escenas subidas de tono Lo malo es la baja producción Ahí quedan ustedes si quieren verla o no Pero la historia de como un padre hace todo por su hijo es bastante chévere Ahora vamos con otro corto Que como dije no soy muy fan Pero ese también está muy bueno Y es Sodom's Cat que es de Taiwan Solo es un chico tranquilo Que por curiosidad se mete a una aplicación de cita Y termina en una orgía Era su primera vez en algo así Y decide entrar para conocer el verdadero placer Y al parecer le termina gustando uno de esos chicos Sin embargo todos esos chicos viven vidas falsas En donde su placer es lo único real Es un corto bastante interesante y explícito Y esta es la última recomendación ¿Se acuerdan que en el anterior video les mencioné La película The Shirtest Distant Is Round? O en japonés Antakyori wa Mawari Kudokute Sin embargo no sabía que había dos películas más Y estas son las que les voy a recomendar Son las secuelas Obviamente para ver estas tienen que ver la primera Y todas estas son japonesas Primero tenemos The Shirtest Distant Is Round Rain and Soda Sigue la historia principal en donde ya no está el profesor Desapareció Y ahora Haruto se las tiene que enfrentar solo Aquí aparece Shibara Quien por la deuda que dejó el profesor A Haruto lo tienen trabajando para ir Y en este lapso se encuentra con Ruka Un balerín con una mirada intensa y a la vez perdida Y luego viene a la siguiente película Que es la última Y la finalización de la trilogía Que es The Shirtest Distant Is Round Fallen Flowers Serán a la luz más cosas el pasado del profesor Pero él sigue sin aparecer Y Haruto y Ruka se acercan cada vez más Pero al final nada era lo que parecía Una película realmente explícita Y un contenido complejo de entender Pero es bastante, bastante entretenida Y bueno amantes del bien Este fue el video Espero les haya gustado Si me faltó alguna otra película Que sea para adultos O para mayores de 18 Me la ponen en los comentarios Los estaré leyendo Y sin más que decirles Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!